¿Se imaginan tener en casa 200 mascotas? Sí, 200 y mascotas, y además de diferentes especies. Lo tiene Adri Rashid en Estados Unidos, que dedica su vida a los animales de todo tipo. En su casa tiene cerdos, perros, gallinas, hurones y vacas, entre otros. ¿Cuál es el denominador común de estos animalitos? Que han sido rescatados de la negligencia y el maltrato. Y ella, Adri Rashid, dice que no quiere solo cuidarlos, sino malcriarlos para que disfruten su vida al máximo. Ella es oriunda de Atenas, en Georgia, y dice que solamente en su vida lo único que quiere hacer es cuidar a los animales. No discrimine en lo absoluto cuando se trata de una criatura que sufre, cuando se entera de que hay alguna que está siendo maltratada o víctima de negligencia, las lleva a su santuario que se llama Wild Thing Sanctuary. Gasta unos 50 mil dólares al año para asegurarse de que los animales que están a su cuidado se encuentren de la mejor manera posible y ha convertido su casa en una verdadera casa de fieras. Se dio cuenta, gracias a sus padres, de que ella tenía un llamado del destino y que era ese, justamente a lo que se dedica. No le interesa cumplir solo con las necesidades básicas de cada uno de estos animales, sino que vivan con más comodidades de las habituales. Quiere malcriarlos porque como ya sufrieron negligencia y maltratos y escasos cuidados, quiere compensarlos. Bueno, gasta mucho dinero. Además de los 50 mil dólares exclusivamente en materiales, gasta 1,300 mensuales solo en alimento y alrededor de 10 mil al año en veterinarios. Es mucho dinero, pero de todas maneras no pretende abrir su santuario al público, si bien eso le significaría un ingreso extra y un alivio para su billetera. Piensa que la visita de otras personas puede resultar estresante para los animales. Y entonces, ¿qué hace? Pues comparte las fotos de las criaturas en las redes sociales, esperando sensibilizar a sus seguidores y recibir donaciones para mantener el santuario funcionando. Esta mujer dedicada 100% al cuidado de aquellos seres que, pues dicho sea de paso, no tienen cómo defenderse. Esta es otra buena de la media, muy, muy, pero muy animalista. Gracias por haberte quedado hasta el final para ver este video. Recuerda, puedes suscribirte, darle like, compartir con algunos otros que creas les puede gustar el video de nuestro canal. Recuerda, es el canal del Equipazo Informativo con Blanca Lolvé y Carlos Castellanos. Dale like, activa la campanita y de esa manera te enterarás cuando haya contenido nuevo. Y recuerden, el Equipazo... ¡Somos todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!